Bueno, ya llegamos. Ahorita les voy a enseñar los aditamientos, cómo vienen de la cabeza de poder y todo eso, para que por si en algún momento ustedes necesitan cambiar y todo eso desmontar para limpiar, ustedes lo puedan ver. Bueno, esta realmente no es nada del otro mundo, o sea, no es nada complicado. Trae esta manguerita, que es para que agarré airecito de afuera. Tiene una bolsita con refacciones. Aquí en esta bolsita con refacciones vienen algunos que sirven para mover la salida de aire, de la burbuja de aire, para donde ustedes quieran. También viene para que coloquen esta piecita, por ejemplo, sirve para colocarla cuando vamos a retirar el filtro para lavarlo, para que no agarren nuestros peces, no los absorban y no los trituren las cascas. Ahora aquí viene ya como está la cabeza de poder. Tiene su bolsita. Y viene así. Ay, esta bolsita, ahí está. Se desmonta. Se desmonta, se gira. Esta es la parte de arriba, porque la cabeza de poder es esto de arriba. Y lo de abajo es el filtro. Aquí tiene una tapita para destaparse. Y ya con eso lo abrimos completamente para poderlo lavar y quitarle todas las suciedas, porque pues como les digo, como el nombre lo dice, pues es para que absorba toda la mugre, ¿no? Para que filtre toda la mugre. Bueno. Aquí tenemos que girarle para poderlo desmontar. Esta es la cabecita de poder, como tal. Donde está el motorcito, pues, y todo esto. Aquí adentro traen las aspitas. Esto también se retira. Si ustedes lo giran un poquito, se puede retirar para que también lo puedan limpiar. Estas aspitas se llenan también de suciedad, entonces hay que limpiarlo bien. Aquí tiene este palito. El que teníamos no lo tenía de este material. Sin embargo, este lo tiene de cerámica. Entonces, hay que tener cuidado porque no se nos rompa. De todos modos venden la refracción, pero digo, hay que, es mejor cuidar las cosas. Ya ustedes lo cierran. Aquí tiene una rosquita. Y ya con esto, pues, ya se cierra, pues, ¿no? Ahora, aquí está el filtro. Esta parte del filtro que también la venden cuando ya se acaba la vida, pues, de la esponja y todo eso, que ya vean que no filtra y todo eso. Entonces, ya se cambia. Se destapa. Este trae una rosca. Y trae otra rosquita aquí. Y después, se abre. Este se abre muy fácil. El que teníamos no se abre así. Entonces, tenemos que sacarle la esponja así como golpeándole, pero, bueno, viene así de esta manera. Trae, pues, el primer filtro es la esponja. Trae las biobolas, trae el carbón aquí adentro. Trae dos biobolas. Miren, aquí está la otra. Entonces, para armarlo, hay que tratar de que la parte que va arriba no esté obstruida para que ya después con el trabajo que tenga el filtro, pues, no dejen de trabajar las aspas, que era justo lo que nos pasaba. Entonces, bueno, lo armamos igual. Busquemos las pestañitas que tiene para poderlo armar. Esta parte que tiene como una protuberancia, esto va arriba, lo enroscamos. Esto va abajo, también lo enroscamos. Y como ustedes ven, es muy sencillo. Y este igual, ya nada más lo... Este va a presión como tal, nada más. Miren. Nada más a presión. Y ya. Se acomoda y trae unos chupones de este lado para que lo peguen en donde ustedes quieran. Y ya nada más le cambian el... Pues, lo giran, pues, a donde lo quieran poner. Si quieren que vaya el aire hacia allá o hacia acá, como ustedes quieran. Y trae esta manguerita. Con esta manguerita vamos a regular el flujo de aire. Es importante porque luego sale mucho y los peces no están tranquilos. Y trae también su rosquita para que se pueda ir regulando. El cable de preferencia hay que tratar de colocarlo de una manera que no esté totalmente colgado. Porque, de hecho, por eso el otro filtro que teníamos se descompuso. Porque se trozó el cable de tanto que estaba así colgado y más el salitre, todo lo que se le va acumulando. Pues, se trozó. Y así de plano aquí se rompió el plástico. Y pues, todo lo que es de agua no es recomendable reparar. Ni se puede aparte, ni tampoco se puede tener en mal estado porque te puede se lo preocupar. Además de que, pues, a ocasiones la muerte de tus peces y aparte, pues, puedes provocar una descarga en tu casa. Y, pues, no. Se trata de tener cosas bonitas en tu casa y vivir felices, disfrutando tus peces. No estar provocando accidentes. ¿Sí? Entonces, bueno. Lo vamos a poner. Lo vamos a instalar. Y a ver cómo queda. Bueno. Vamos a colocarlo. Yo creo que... ¿Dónde estará bien, papá Ogargo? Lo teníamos de este lado. Yo creo que ahí mismo porque de ese lado están los contactos. Ok, pero pegado en esta pared de la pecera o acá? Y, pues, si quieres allá, así como lo tienes. ¿Así, con el aire hacia acá? ¿Así? ¿O hacia acá? ¿En el aire? No, yo creo que hacia el frente para que no les dé a los peces. Vamos a pegarlo. Este tiene que estar totalmente sumergido siempre. Sí, es importante que lo revisen, pues, que esté siempre bien sumergido. Y todo viene embonado porque... Si no, pues, también por eso vienen las fallas técnicas. Entonces, bueno. Vamos a... De una vez le pongo la manguerita, ¿no? Sí. Vamos a ponerle aquí la manguerita para regularle el aire. Y ahorita vemos más o menos cuánto aire sale porque si no necesitas la regulación, pues, a lo mejor así lo dejamos. Porque el otro ya ni les... ya... Bueno, de hecho se perdió la refacción y por eso era de que no lo teníamos con la regulación, no, porque así, ¿no? Bueno, vamos a ponerlo. La manguerita esta voy a tener que estar afuera, ¿verdad? A ver. Lo vamos a sumergir. Lo vamos a pegar. Bien pegadito con los... Con los chupones que trae. Ahí está. Creo que ya quedó. Ahí está. Vamos a revisarle aquí. Este, pues, así que no quede, como les decía, doblado porque si no, pues, se descompone. Vamos a conectarlo. Yo tengo apagado aquí el multicontacto de por sí. Para que, este, pues, cualquier cosa, ¿no? Miren, ya ven, ahí es lo que les decía que mamá tiene su máquina de coser que también hace trabajos de costura. Ya luego les digo así como que cositas que hacer, ¿no? Hay un... Bueno, les quiero hacer un video de mostrarles cómo hacer unos daditos para jugar con sus hijitos. ¡Uy! Y esto. Miren, ya lo voy a romper. O sea, aquí ya son perros. De por sí creo que era el único. Vamos a revisar que quede bien seco esta situación. Si no, luego se va este. Este, primero se mete y ya después se conecta. No lo conecten y luego lo metan porque se le... Como es un... Pues sí, o sea, se calienta y este es una resistencia y este viene de cristal. Y es muy delgadito, entonces se le rompe. Entonces hay que meterlo y cuando lo quieran sacar porque necesiten lavar o lo que sea, primero lo desconectan, lo dejan un rato que se enfríe y ya después lo sacan. Entonces, bueno, este lo vamos a meter. Porque ahí va a quedar acostado porque, pues, como es que uno aquí que no tiene ni chupones ni nada. Es más básico. Ya quedó aquí conectado. Ahí está. Y una vez voy a conectar la... ¿Será que encendemos la lámpara o no? Sí, encender, ¿no? Sí, ¿no? Pero vamos a encenderles la lámpara. Ahí está, ya. Ya está todo conectado. Así que esperemos que no explote. Pero la lámpara no encendió. Pues no, porque no le estoy diciendo a los chicos que tengo apagado el multicontacto. Bueno, este hay que acomodarlo en un lugarcito ahí que se vea presentable. Porque luego trae el cable blanco. Pero bueno, ya ni modo. Vamos a ponerlo acá. Aquí así, ¿no? Para que no se vea así como que todo bien feo. Este está un poquito chueco. Vamos a acomodarlo. Esta lamparita que los poquitos den hacia abajo para que no nos den en los ojos nosotros. Ahí está. Parece que ya está ahí la cosa buena. Entonces, bueno. Ya, vamos a encender a ver qué tal. Ahí está. Ahí está. Pobrecitos. Yo creo que han de decir, ay, hasta que nos encienden bien todo. Pero ya, ya quedó. Ya quedó. Parece que todo está funcionando bien. Vamos a estar monitoreando el filtro para ver si sí jala toda la suciedad y todo. Y vamos a ver también lo del calentador. Vamos a darle un tiempo en que empieza a calentar el agua. Y ya al ratito lo checamos para ver cómo quedó, si sí calentó o no. Esas piedras que tenemos ahí, de hecho, son piedras pomes. También hay que buscar la economía. La piedra pomes es barata y es muy buena porque como es natural y tiene muchas cavidades, es muy porosa, pues almacena muchas bacterias y eso es bueno para nuestros peces. Entonces, la única recomendación es que las hiervan. Las compran, las hierven y las dejan ahí en el agua hirviendo hasta que las piedras dejen de flotar. Porque como son muy porosas, pues tienen mucho aire adentro y entonces ustedes las echan así, aparte de que están suciecitas, pues van a estar flotando en la superficie y de nada va a servir. Entonces hay que hervirlas hasta que ya dejen de flotar, entonces ya la apagan, las dejan enfriar y ya entonces ya las echan. Y ya miren, ahí ya quedó, ya parece que ya nuestros peces están contentitos, de hecho estaban muy quietos, yo creo que sí estaban un poquito apachurrados. Pero bueno, ya ahí está la situación, entonces ya ojalá que ya quede bien, ojalá que no falle. A ver, vamos a tocar tantito este. Sí, sí está calentando. Aquí se siente luego, luego donde está pegado el termómetro, se siente que ya empezó a calentar. Entonces sí funciona y ya el filtro, pues vamos a ver qué tal. Yo creo que no le regulamos, así le vamos a dejar. Porque sí trae su refacción para regular, es como una tuerquita. Pero yo creo que así lo vamos a dejar porque sí está, se ve bien y no les da directamente las burbujas de aire. Entonces bueno, yo creo que así lo vamos a dejar. Y bueno, eso es todo por el día de hoy con nuestra pecera. Ahora, ahorita ya tenemos hambre porque ya es tarde, vamos a hacer unas enchiladas. Ahorita abuelita estás preparando ya el mole oaxaqueño. Entonces ya nada más para que esté listo y ya preparamos nuestras enchiladas para que comamos todos. Que tengan linda tarde. Sí, ya tenemos hambre, miren también Cuco ya tiene hambre, miren. Miren, saluda Cuco. Cuco, saluda. Tienes, hola. Bueno, Cuco siempre tiene hambre. Miren. Al igual que Kika. Y Kika, aquí está Kika. Aquí está Kika. Kika también tiene mucha hambre. Ok, bueno. Entonces, hoy, por hoy eso es todo. Me despido, tengan linda tarde, cuídense mucho. Provechito a los que no han comido como nosotros. Y suscríbanse en la semana. Adiós. 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 Adiós.